Oración de la mañana del día de hoy, domingo 14 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la presencia amorosa de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, te amo con todo mi corazón, porque tú eres mi amigo y siempre estás conmigo, ayudándome, protegiéndome y mostrándome el camino para seguir adelante. Te agradezco muchísimo, Padre del Cielo y de la Tierra, porque tú eres muy bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Sobre todo, gracias porque me rescatas todos los días de la tristeza, de la angustia, de la desesperanza. Gracias por ser mi amigo y por nunca alejarte de mí. Te agradezco sobre todo, hermoso Jesús, porque tu bondad es infinita. Te alabo y te venero con todo mi corazón, porque tú eres muy bueno y grande. Gracias, Señor Jesús, porque tu bondad supera todo entendimiento. Gracias de todo corazón por estar conmigo y por bendecirme, regalándome este domingo tan bonito y tan maravilloso día de estar con mi familia, de abrazarlos, de quererlos y de apoyarlos en todo. Sobre todo, hermoso Jesús, te agradezco porque sé que en este día vas a abrir los caminos de la felicidad, del éxito, de la paz y del perdón. Pero te suplico eso sí, Señor Jesús, que mandes al Espíritu Santo sobre mí para que en este día tenga mucha sabiduría para tratar con amor y con respeto a todas las personas, en especial a mis seres queridos, que estarán conmigo en este día. Te agradezco, Señor Jesús, porque tu bondad es inmensa, pero ayúdame, por favor, para no echar a perder tu gracia. En ocasiones cometo muchos errores y lastimo a mis seres queridos. Les causo sufrimiento, les causo tristeza y eso me causa mucho dolor. Por eso te pido que en este domingo la prudencia del cielo llegue a mi corazón y de esa manera trate a los demás con mucho cariño y con inmenso respeto. Te pido sobre todo, Jesús, que en este día marques mi corazón con muchísima caridad para que me esfuerce por ayudar y por servir en mi casa de una manera alegre. Hay veces que hago lo que me toca hacer, enojado, de mala manera, reclamando, echando indirectas o simplemente lo hago mal porque no lo quiero hacer. Por eso te pido que en este día me enseñes a hacer las cosas con amor, me enseñes hacerlo todo con bondad, me enseñes, Señor Jesús, a dar lo mejor de mí, para que todos los servicios, sobre todos los más pequeños y los más humildes, los haga con alegría, con una sonrisa en el rostro y con ganas de servir. Porque tú ciertamente, Señor, sabes cómo servir a los demás. Lavaste los pies a tus discípulos, siendo que era una tarea solamente para los esclavos, una tarea para las personas más humildes. Mas sin embargo tú les lavaste los pies con muchísimo amor y con muchísima gratitud. Quisiera servir como tú, Señor, con alegría y con gran entusiasmo. Pero ayúdame porque siento que yo no lo voy a poder lograr. Mas sin embargo, hermoso Jesús, si tú me ayudas y me enseñas a servir, cosas lindas van a pasar. Te suplico también que en este domingo derrame sobre nuestros corazones, en especial sobre el mío, un gran deseo de perdonar. Ciertamente somos familia, cometemos errores y nos lastimamos sin querer. Por eso te pido, te suplico, hermoso Jesús, que me ayudes en este día para que pueda yo superar todos los traumas del pasado y todas las situaciones que me tienen amarrado, que me tienen esclavizado. Te suplico, Señor Jesús, que vengas a mi corazón y que me sanes por completo. Ayúdame a superar todo lo malo que viví para que pueda perdonar y tratar con muchísimo amor y con gran respeto a toda mi familia. Sobre todo, Señor, te pido en estos momentos que me ayudes a dar pasos firmes en el camino de la santidad. Quiero, Señor Jesús, hacer todo lo que sea grato a tus ojos, pero fortaléceme porque sabes que hay muchos problemas en mi vida, hay muchas situaciones difíciles que me causan dolor, tristeza y gran desesperación. Por eso te pido, hermoso Jesús, que me ayudes y me des muchísima fuerza para que cuando lleguen las dificultades, yo no me ponga triste, sino al contrario, me llene de energía en el Espíritu Santo, me llene de una inmensa fuerza y pueda salir adelante para cumplir todas mis tareas con amor y con muchísima dedicación. Ayúdame, te lo suplico, hermoso Jesús, para que siempre, en las buenas y en las malas, yo me mantenga de pie y me mantenga cerca de ti y no me deje rendir ante las dificultades de cada día. Y por último, te pido, hermoso Jesús, por todas las familias que tienen problemas y grandes dificultades. Por favor, ayuda a todas las familias en estas situaciones para que descubran que tú les puedes ayudar. Te pido sobre todo que des esperanza a aquellas familias que tienen hijos, hijas o alguna persona con vicios. Concédeles, Señor, mucha esperanza para que descubran que las cosas pueden cambiar, que tú les vas a ayudar y que, por lo tanto, van a poder seguir adelante. Oh, amado Jesús, tú eres muy bueno con todos nosotros. Por eso, ayúdanos con todo corazón. Por eso, ayuda a estas familias para que no se den por vencidas, para que no se sientan muy tristes, sino que aprendan a confiar en que tú, Padre bueno, les vas a ayudar a regenerar su familia y a todos sus miembros para que todo sea alegría e inmensa felicidad. Te suplico sobre todo que ayudes a los papás y a las mamás para que con muchísimo amor eduquen a sus hijos en la santidad. A este mundo le haces falta a tu Señor Jesús. Por eso, que todos los padres y madres de familia se comprometan a hablar de ti y a sus hijos, de tal manera que tengan muchísima fe, muchísima caridad y muchísima misericordia. Concede, Señor Jesús, la fe a este mundo que cada vez tristemente más se aleja de ti y de tu santa misericordia. Oh, Señor Jesús, apiádate de todos nosotros. Te lo suplico con todo mi corazón. No nos abandones, no nos dejes caer, y socórrenos con tu santa bondad. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso y hoy domingo acuérdate de escuchar la Santa Misa. Si no puedes ir a la iglesia, escucha la misa en tu casa a través del internet o de la televisión o de la radio. Lo importante es que dediques tiempo a Dios escuchando su Santa Eucaristía. ¡Claro que sí! Por favor dime, dime a dónde vas a ir a misa o en dónde vas a escuchar la Santa Eucaristía. ¡Amén! Bienvenidos a Grupo Editorial San Pablo. Libería San Pablo, pone a tu disposición un documento. El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. Este magnífico libro te ofrece consejos, orientaciones que te son útiles para tu perseverancia en la vida religiosa. Si tu camino no sabes cuál es, es porque aún no conocemos la problemática que impide avanzar a la vocación. Si en tu vida de consagrado o consagrada te ha llegado el desánimo, en este texto encontrarás una reflexión para resignificar tu opción vocacional. Puedes conseguirlo a través de la red Libería San Pablo o bien visita nuestra página de internet www.sanpablo.com.mx Puedes contactarnos a través de alguno de los medios que aparecen aquí en pantalla. Sociedad de San Pablo, Feliz Navidad y Año Nuevo.